Hola a todos y bienvenidos un día más a Diddy para los amigos. Hoy vengo muy emocionada porque os voy a hacer el review de HelloFresh, como podéis comprobar. Pero tengo una serie de sentimientos encontrados. Ya os contaré por qué, pero bueno, antes de nada os voy a contar cómo empezamos nosotros a consumir HelloFresh. Es muy sencillo, yo soy muy vaga para cocinar o recrear recetas. Y al final creo que nos estábamos perdiendo muchísimas recetas de todo el mundo y el comer de forma diferente simplemente por estas cosas. Por no saber y por no tener gana y por no querer hacer una comida, un plato y que luego hubiese que tirarlo. Por lo que, aunque nosotros ya sabíamos de HelloFresh, nos lo recomendaron y decidimos probarlo. La verdad es que el concepto de HelloFresh es maravilloso, genial, original. Tú eliges el número de personas con los que vives, para los que quieres las recetas, el número de recetas. Y HelloFresh te manda a tu casa esta maravillosa caja con las diferentes recetas. Todo bien organizado, todo muy bien conservado, ¿vale? Lo que tiene que ir en frío va totalmente en frío. Nada te va a llegar en malas condiciones. Tú eliges si quieres, por ejemplo, que te manden una cajita cada semana, el día de la semana que quieres recibirlo. Vamos, que está muy bien. Oye, que te traen una caja a tu casa con los ingredientes y con la receta y tú solamente tienes que seguir esa receta porque te viene todo mascadito. Os voy a enseñar, por ejemplo, en esta bolsita de aquí, que como veis, dos personas. Y, por ejemplo, no sé lo que es esto. Supongo que es pasta porque viene con dos rollitos de... Ah, egg noodles. Estos son noodles de huevo, ¿vale? Te vienen justo, pues dos. Uno para él y otro para mí. Entiendo. Una cebolla. Te vienen las diferentes salsas. Mira, aquí te viene una salsa de sweet chili. Aquí te viene una salsa de soya. Aquí te viene... Estos son roasted salted peanuts. Es cacahuetes de estos salteados. Aquí te viene quedjag, que esto ya no sé lo que es. No tengo ni idea de lo que es esto. Creo que he elegido la bolsa más difícil, para ser sinceros. Aquí te viene peanut butter. No sé qué tipo de pasta es esta, pero me estoy asustando. Y una lima. Abres la bolsa, sigues la receta y exactamente te sale un meal para dos, ¿vale? No te pienses que vas a guardar comida, porque en nuestro caso eso no pasa. Sí que hay gente que me ha dicho que a ellos les sobraba. Creo que no tienen un novio como yo, que come bastante. Porque su cuerpo hay que alimentarlo. Pero por todo lo demás, a mí HelloFresh me estaba sorprendiendo muchísimo. El precio, si no me equivoco, son como 30 pounds. Pero bueno, nosotros estábamos tirando un poco de ahí de descuentos de amigos. Por lo que estamos encantados. Aquí vienen mis sentimientos encontrados. Nosotros incluso nos compramos una... Digamos, como un archivador para poner todas las recetas. Porque la idea de esto es que te van viniendo las recetas y tú puedes recrearlas en cualquier otro momento. Es que era ideal. Hasta que ayer llegó nuestra segunda cajita, que es esta. Todos los ingredientes creo que vienen. No lo sé, seguro. ¿Por qué? Porque no venían recetas. Los papelitos que normalmente tienen que venirte, que son tres, no venían. Entonces, pues yo, muy amablemente, llamé a Caso Me Support para saber qué había pasado con las recetas. Porque, oye, no sé, quería saber. Y la verdad es que el servicio técnico me pareció bastante pobre. Por no decir nulo. Bueno, el chico me decía todo el rato, siento muchísimo que estés pasando por esto. Lo entiendo, siento muchísimo. Pero la verdad es que no me pudo dar ninguna solución. Yo le preguntaba, pero oye, no hay manera de que me podáis mandar las recetas. ¿Qué pasa si nos falta algún ingrediente? ¿Realmente no lo enviáis de nuevo? La respuesta es no. Entonces, teníamos también pensado el probar otra cajita como estas, pero el nombre, la marca es Gusto. No creo que sea tan conocido como HelloFresh o no sé si es conocido, por ejemplo, en España. Pero creo que HelloFresh, creo que nos vamos a dar un tiempo. Estoy algo decepcionada, algo decepcionada con, digamos, el servicio. Ya os haré un review específico de Gusto. Lo que he visto por encima, porque evidentemente ya hemos ordenado una caja de Gusto para la semana que viene. Solo tengo que decir que en tema de variedad de recetas, Gusto ya va ganando. Sí que es verdad que el tema de fidelización con clientes, marketing, de darte códigos de descuento y demás, funciona muy bien. Y creo que por lo menos hasta ese punto deberíais llegar. A nosotros se nos acababa también todo el tema de descuentos ahora. Es decir, ya teníamos que pagar 30 y pico, no sé exactamente el precio, por tres recetas. Y pues bueno, creo que yo he tenido esa mala experiencia y eso es lo que me ha hecho lanzarme un poco a probar otras alternativas. Pero, en general, a HelloFresh le doy un 7. Oye, casi notable, creo que es un bien alto. Los 3.000 que nosotros probamos la semana pasada, porque esta es nuestra segunda cajita y todavía no hemos hecho nada. Los 3.000 estaban muy buenos, la verdad. Algo simplones, me esperaba un poco más, pero estaba muy rico todo. Y en tema de comodidad es súper cómodo. Llaman a tu puerta, tienes una caja enorme, todo viene súper bien refrigerado, todo viene súper bien conservado, todo viene en la porción exacta. Recreas la receta y si te llega la receta a la caja, incluso puedes guardarla y recrearla en otro momento con tus propios ingredientes. Próximamente os haré un review de gusto para que así podáis comprobar. La verdad es que no puedo comparar HelloFresh con otra marca porque solo he probado HelloFresh, porque en la variedad está el gusto. Nunca mejor dicho, gusto, gusto. Os recomiendo 100% que lo probéis. Que por lo menos lo probéis y que vosotros valoréis si os gusta. Y os aseguro que es la manera más eficiente de comer cosas diferentes, de probar nuevos sabores. Cosas que a lo mejor tú nunca te imaginarías que probarías en un mismo plato. Dulce, salado, todo a la vez. Me voy a comer una pasta con crema de cacahuete, o sea que no sé muy bien eso cómo va a ser. Pero tengo la sensación de que va a estar muy rico. Así que HelloFresh, aunque me hayáis roto un poco el corazón y esté un poco decepcionada, yo lo recomiendo totalmente. Probadlo, dejadme en los comentarios preguntas, sugerencias, todo lo que queráis. Me comprometo a contestarlo y nos vemos en el siguiente vídeo.